El rap estaba en la calle El negro vive en mí, yo no lo sé y no me importa Tengo que escribir mucho porque la vida es corta Rafa la carta, ese estilo al gusto A veces triste leo y yo mismo me asusto Lo llevo en el lobo como si fuera equipaje, es mi brebaje Lo llevo en el alma como si fuera un tatuaje Como si fuera un tatuaje en mi alma, como un tatuaje Con la mano sublime de un dibujante sonoro Yo fui puliendo el estilo que pasó nada en el foro De morro tuve el encuentro cercano y no en vano Y invado malvados en el estrado parado con este don innovado Venimos escorbatados y atados para completar la respuesta de este tipo ¿Quién le dio ese don? ¿De dónde es ese cabrón? Se pregunta a mi familia y allá le ruegan al señor Por favor, por favor, no seré un espectador Porque pa' contar mis rimas ocupas calculador Por favor, por favor, no ocupo un apuntador Tengo muy buena memoria, Rujo y el tanque, los villanos de la historia Los villanos de la historia Esto es la liga del jacor, división peso completo Dos en cis en línea, cuatro puños de concreto Este soneto no es secreto, es secreto Tengo la métrica exacta y busco el ritmo perfecto Es el efeito de mucho haber practicado Podrán quitarme todo menos lo que he rimado Podrán quitarme todo menos lo que he rimado Podrán quitarme todo menos lo que he rimado Por algo vine, estoy aquí, junto con toda la tropa Dicen que navego contra el viento, no me importa Hago lo que sé y si el rimar es mi destino Pueden continuar mencionando a este cretino Solo un milagro, declaro que el vago es mago Del verso perverso de esto perfecto Que ya trazó su trayecto Y una vez más, y ya quien le pese Seguirán las rimas, división y HF Gracias por ver el video Gracias por ver el video